¿Cómo están familia? Bueno, fíjense que yo escucho mucho de la oposición que hablan de que a uno solo le ponen el dedo y te iban a levantar de un solo, sin pruebas ni nada. De hecho, hemos visto eso en el caso de René Alonso. René Alonso no hizo absolutamente nada. Agarraron dos testigos falsos y fue un maje a decirle de que él lo había estafado por $1.800 dólares. Bueno, al final pues se supo de que esos dos testigos eran falsos. La otra vez le volvieron a meter preso igual por la misma denuncia y que curiosamente pues todo está vinculado a funcionarios de nuevas ideas allá en la alcaldía donde vive René Alonso y lo dejaron libre. Pero él decía es que aquí solamente te dicen que les caes mal, van a traer gente mala, o sea, testigos falsos y a la policía te levanta, te toma fotos, te suben como capturado. ¿Y qué? Ya de ahí nadie te salva. Ahí porque dijo aquellos dos que habían pagado para que fueran testigos falsos, al final dijeron la verdad, que realmente nunca les había pagado, o sea, nunca me robé su dinero ni nada de eso. Y hoy vemos a otra persona que se llama Wichito503 y dice, esta mujer me trató de muerto de hambre, sacó en cara que yo era vendedor de pan y que yo era un muerto de hambre. Va a ir a la policía a decir que me investiguen porque cómo fue que yo compré un carro. Se imaginan que yo le hubiera dicho esto, ¿qué estaría diciendo la oposición? Dice él. Bueno, escuchemos qué es lo que le dice la mujer. ¿Le puedo decir? Investíganlo a él después de ser un muerto de hambre vendedor de pan. Investíganlo. Investíganlo, sí, eso es lo que yo puedo decir. Investíganlo después de ser un muerto de hambre vendedor de pan. Porque un muerto de hambre. ¿Quién lleva losabilitados entre las patas? ¿A otro muerto de hambre? Escuchen cómo nos tratan. Muerto de hambre. ¿Le puedo decir? Investíganlo a él después de ser un muerto de hambre vendedor de pan. Investíganlo. bueno ahí lo tiene no se alcanza a ver si hay policía o no al menos no he podido verlo en este vídeo hice el pleito es porque yo tengo carro y su hijo ha dicho que yo le hago mala cara y que vaya a la policía a decir que me investigue como va a hacer eso yo no sé si le hacemos la cara o ya es la cara de él que así porque miren hay personas de que yo tenía pero de hecho tengo un tío que aparentemente él hace mala cara pero no es que ya la cara de él es así es como la de otros por ejemplo mi cara me ven y muchos dicen que yo tengo una cara burlista y de que me vale chonga todo pero no es así es que mi cara y es así de tocar el payaso ya que yo me río se abrió las personas y yo estoy en serio pero parece que me voy a reír entonces no sé si el caso de este chavito también que su cara es así no es que él busque hacer mala cara el peito es porque yo tengo carro dice y su hijo ha dicho que yo le hago mal la cara y que va a ir a policía a decir que me investigan vaya señorita vaya que yo pago mis impuestos y tengo todo en orden por cierto es un orgullo que diga que soy vendedor de pan y bueno ahí lo tienen ustedes sólo víctima pone vídeos que hiciste para que esta mujer diga esto otro parece pleito de vieja de colonia y bueno ahí sucesivamente pues está todo pero en eso mismo sale este esta cuestión escuchemos que lo que dice esta mujer que se llama ruth eleonora no sé realmente cuando yo la escuché dije bueno no sé parece raro pero después de lo que le pasó a rené alonzo y a otras personas más porque hubieron también conocidos míos que dicho fue como hace dos semanas que simplemente fíjate esa señora yo la conozco ya hace bastante tiempo y resulta que simplemente ya no quiso fiar porque tiene una tienda ya no quiso fiarle a una señora y fue a decirle que era pandillera y que la tienda la había puesto a base de extorsión saben que se la jalaron se la llevaron sólo así por así y ahí hubo eso sí todos los vecinos se pusieron a a reunir un abogado y la soltaron pero yo no creo que eso esté bien que solamente te señalen y ya vas para adentro veamos la investigación es fundamental claro en esto es decir para llevar a la cárcel a quien tiene que llevarse y que pague lo que tenga que pagar claro eduardo pero el tema es que el régimen por ejemplo al haber suspendido el artículo 2 inciso segundo y el artículo 3 inciso segundo de la constitución porque son los que están suspendidos implica que a usted lo pueden capturar sin ninguna investigación previa es decir no es que se presuma inocente yo tengo que investigarlo y entonces acusarlo sino que se presume la culpabilidad y simplemente por estar por ser pobre por estar en una comunidad y tener entre 18 y 30 años es una persona vulnerable a ser detenido en cualquier momento o sea hoy hay centros educativos con maestros detenidos simple y sencillamente por denuncias de a saber quiénes y con una llamada anónima este o simplemente por porque la policía ayer antier decía una 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 persona que utiliza redes sociales decía a mi hermano se lo han llevado porque llegaron con una fotografía de alguien que se parece a él y no es él y usted puede ver la fotografía y se da cuenta que no tiene nada que ver la persona de la fotografía que se presenta con el hermano de la de la usuaria de redes o sea ya no esa frase de que el que nada debe nada teme se dejó de usar porque porque antes decía en 15 días se lo van a soltar que representa para una persona inocente pasar 15 días en una en un centro penal que significa para una persona inocente perder su trabajo y poder recuperarlo es decir a otro caso el 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 hay un estudiante de ciencias jurídicas egresado haciendo sus prácticas jurídicas en la procuraduría general para la república y que ha pasado lo detuvieron esa esa persona ese ese joven con su título con su con sus estudios que además tiene una aspiración profesional ha sido detenido de manera arbitraria quién le devuelve la vida a esa gente Eduardo entonces claro es muy fácil tratar de manipular el discurso de que a no lo que pasa es que ellos están quejando porque defienden el pandillero defienden criminales no sé aquí los que han defendido criminales y los que han defendido pandillero son los funcionarios de gobierno que les han permitido la salida ilegal del país ahí lo tienen bueno esto y lo último hace referencia a este pandillero que estaba recluso estaba en el salvador preso pero de repente lo agarran allá en méxico otro delincuente que pasó así fue cifrido ochoa pérez lo sentencian y públicamente nos hacen creer que hoy sí por 30 mil dólares que él creo que se robó 20 mil cuando él estaba trabajando en honduras nos dijeron que él iba preso pero de repente con los días él muere en un accidente de tránsito no es que iba a ir la consulta no el tipo andaba libre y a nosotros no nos dijeron nada pero bueno le pregunto a usted que vive en el salvador lo que dice ella es verdad en el caso de lo que dice el chico que se hizo rené alonso que solamente porque le cae mal al alcalde a funcionarios de nuevas ideas de donde él vive porque él va para alcalde simplemente le armaron el caso y lo metieron preso y después lo soltaron porque no había nada que hacer sólo querían la foto para desprestigiarlo cree usted que esto es verdad el hecho de que usted simplemente tiene que basta con que usted le caiga mal a un vecino para que le vayan a pegar el levantón cree usted que esto es verdad o cree que es puro fake déjeme abajo sus comentarios aquí estamos para armar debates aquí creo que nadie tiene que ser descartado en lo que diga sea muy opositor o sea muy fanático creo que siempre uno tiene algo que aprender de ambas personas muchas gracias por todo hasta pronto